Hola a todos, el presente vídeo es un complemento a un vídeo que os mostró mi amigo Manolo Romero del canal Sin Reparos TV Saludos Manolo Dedicado a los grapinadores, como hacer un grapinador casero para, por ejemplo, unir un cable a un componente que tengamos que sujetar O sea, un componente que tengamos que unir eléctricamente Sujetar claro está que lo podemos hacer en una cinta aislante, pero eléctricamente la conexión tiene que ser adecuada Lo suyo es soldarlo, pero bueno, en más de una ocasión podemos encontrarnos de que no tengamos soldador a mano Y una opción es la de hacer un grapinador Un grapinador es una herramienta que se utiliza en telefonía fija La telefonía de cable que nos llega a nuestras viviendas Y los técnicos de telefonía lo que tienen es una herramienta parecida a un destornillador Que en la puntera lleva una adaptación especial por donde introducimos un cable Ese cable, introducimos la herramienta en un componente, damos vueltas y queda enrollado Pues nada, esa herramienta si la vamos a comprar pues vale un determinado dinero No es barata, la verdad Hay de muchos precios, pero bueno, ya digo que inicialmente no son baratas Hay una forma de hacerlas caseras, nuestro compañero y amigo nos mostró una con un palo de chupachup Con el palito de chupachup Haciendo un agujero en el extremo Y nada, este vídeo es complemento al vídeo de Manolo de cómo hacer una herramienta un poquito más elaborada Pues nada, para hacer la herramienta un poco más elaborada yo he hecho dos opciones Una que tenemos es con una maquinilla por ejemplo de afeitar o cualquier otro elemento que tengamos similar Un trozo de palo nos puede servir Y lo que haremos es colocar en el extremo un remache El remache es un elemento que utilizamos para unir planchas metálicas Hacemos un agujero, colocamos y con una herramienta de presión Chafamos el remache, el mismo se rompe la puntera y quedan las dos piezas unidas Pues nada, con un remache de los que utilizamos en chapistería o en mecánica o en muchos temas industriales Se puede hacer El remache es un elemento muy barato, se vende por cajas Pero bueno, siempre podemos encontrar alguno que nos lo den en algún taller suelto O muchos de vosotros los tenéis en el pequeño taller casero que podáis tener en casa Nada, para el remache lo único que tenemos que hacerle es Un taladro con una broca de 3 milímetros aproximadamente O de 2, la que tengáis a mano Le realizaremos un taladro aproximadamente a unos 2 milímetros 3 de la puntera Sujetamos la pieza por ejemplo en un tornillo de banco Con el taladro le realizaremos el agujero Y una vez que hemos iniciado el agujero, que tenemos el mismo a medio realizar Pues sencillamente sacamos el remache Le daríamos unos golpecitos para sacar la varilla central Que no la vamos a utilizar Y finalizaríamos el agujero que habíamos empezado a realizar Yo digo que no lo muestro en el vídeo porque es tontería en barrer el tiempo con eso Porque no es nada más que un agujero A el cilindro hueco que tenemos aquí mostrado Pues nada, una vez realizado el agujero en el cilindro Yo lo que he hecho para que se acople adecuadamente al tema de la maquinilla Es recortarle o limarle ligeramente una parte Dejamos esta parte de aquí limada Y procederemos a modificar la maquinilla Para la maquinilla lo único que tenemos que hacer es eliminarle toda la puntera Que no vamos a utilizar La arrancaremos Con ayuda de un alicate Se puede hacer con las manos pero con el alicate mucho mejor para que no nos cortemos Eliminamos Eliminamos Con un alicate de corte O con una lima Los sobrantes Que no vamos a utilizar La parte superior que tampoco utilizaremos Y recortamos un poquito los laterales Ya tenemos la maquinilla aproximadamente adaptada A lo que queremos hacer En este caso hay que recortar un poquito más Aquí Le quitamos toda la puntera He empezado a recortar los laterales por equivocación Sencillamente porque estaba pensando en otra herramienta casera Y nada Para este realmente Lo primero que ha hecho de los laterales No hay que hacerlo No es necesario Quitamos toda la puntera Perdón por el pequeño fallo Pues nada Lo que os comentaba El remache quedará colocado en esta parte Por lo tanto Tenemos que limar ligeramente El mismo El agujero que hemos realizado Que lo tendremos aquí Lo dejamos colocado en la parte superior Y con un poquito de pegamento de dos componentes Del típico De dos elementos Que seca en nada En 15 o 20 minutos Os recomiendo el de secado rápido Ya digo 15 o 20 minutos No uséis el de secado lento Que tarda varias horas Porque no sale más adecuado Lo suyo es este de secado rápido Además es de los más baratos Echamos un poquito de pegamento Colocamos la pieza Lo dejamos secar Y terminará en este conjunto Que como veis Nos queda una herramienta Bastante pequeña Manejable Y que para la función Que hemos comentado Puede servir Otra opción que tenemos Luego veremos como funciona la herramienta Otra opción que tenemos Sería por ejemplo Con un rotulador Con un punta fina De los que tengamos Que se hayan agotado Y demás Pues nada Cogemos el mismo Y es tan sencillo Como eliminarle La puntera Que ya la vamos a utilizar No importa que saquemos O en alguna ocasión Puede ser necesario Introducir una broca Para vaciar una parte del mismo En este caso El pin central Llegaba hasta por aquí Aproximadamente Por lo tanto Toda esta parte está vacía No es necesario retocar nada Y lo mismo de antes Con una broca Realizaremos un pequeño agujero En la puntera A unos 2-3 milímetros De la misma Y ya tendremos realizado Nuestro pequeño Grapinador De forma sencilla Y rápida Todavía más rápido Que el tema Del mango de la maquinilla Y el remache Claro que este es menos Duradero Este muchísimo Más resistente Pero bueno Son dos maneras Que se pueden realizar Para que nos sirve El grapinador Pues nada Manolo utilizaba Cable de telefonía rígido Yo he encontrado Cable de datos O de telefonía De flexible Es lo mismo Es cable de pares Igualmente Tiene que ser cable Ya digo Lo más rígido Que se localice Pero bueno Este A pesar de ser flexible Nos puede servir Vamos a pelar el cable Como hacía nuestro amigo Manolo Con una pinza de coca de hilo Apretamos un poco Y pelamos Era un truco Que nos enseñaba Manolo En otro vídeo Y nada Trenzamos un poquito El cable Si hubiésemos utilizado Cable rígido No se tendría que trenzar Pero en este caso Pues sí que es necesario Y nada Introducimos el cable En nuestro grapinador Si hacéis el agujero Muy abajo Será más difícil De introducir el cable Es por lo único Que tenéis que tener cuidado De no hacer el agujero Excesivamente abajo Introducimos el componente Y giramos El grapinador Con eso Como veis Nos queda el componente Completamente unido Es un tipo de unión Que se utiliza Que se utiliza mucho En telefonía fija Mejor dicho Se ha utilizado de toda la vida En telefonía fija Y es bastante resistente Y es bastante resistente En este caso Se mueve el cable Por un motivo Porque el terminal Donde hemos realizado Es muy pequeñito Es muy pequeñito Pero si encontramos Por ejemplo Cable rígido La unión queda Muchísimo más fuerte Todavía Y bueno Vamos a hacer Otra unión Con el otro En lugar de utilizar La pinza Vamos a utilizar Un alicate de corte A mí es lo que me veis Usar en multitud de vídeos Eso ya depende Cada uno A lo que esté habituado Traenzamos igualmente Y vamos a utilizar El otro grapinador Que tenemos Con una resistencia Cogemos Introducimos El cablecito Esto es un pelín más complicado Porque dice El agujero Un poquito más pequeño Pero nada Con un agujero De 2 milímetros Va bastante bien Introducimos La patita Del componente Y reabinamos Nos ha partido Pero bueno Ahí queda el cable Cogido En este caso Como el componente Tiene La pata Ligeramente más ancha El cable Queda mucho mejor Queda mucho más rígido Y nos escapa El mismo del componente Por lo tanto Nos deja hecha Una unión eléctrica Perfecta Ya digo Es un sistema Que se utiliza mucho En telefonía fija Se usó de siempre En telefonía fija Pero bueno Para uniones De pequeños componentes Si no tenemos Soldador a mano Pues nos puede ser la ayuda Espero que hasta aquí Esta segunda aportación Que yo he hecho A la idea inicial El del amigo Manolo Romero Espero que os sea de utilidad Que os sirva de ayuda Y nada A la hora de realizar Herramientas caseras Pues que veáis Que siempre hay opciones Si las queremos ir a buscar Lo que siempre os digo Un saludo Y que sigáis visitando La web y los vídeos Repara tú mismo Gracias por ver el video